Hola que tal amigos del Corrillo de Mau, nos encontramos en el Hotel Sonesta en Arequipa donde el Deportivo Cali acaba de arribar para enfrentar el compromiso del día miércoles en la noche ante el cuadro de Melgar por Copa Sudamericana. Recordemos que el partido de ida quedó 0 por 0, ahora hay muchos cambios iniciando por el técnico que ya no estará entonces Rafael Dudamel, sino que lo estará reemplazando el profesor Italo Servino que ya dijo que hará un par de cambios en el equipo titular, ya sabemos entonces que Guillermo de Amores estaría en el arco lateral por derecha, Aldair Gutiérrez, el primer cambio sería el regreso de Cristian Mafla a la alineación titular, los dos centrales Guillermo Burdizo y Germán Mera que fueron de los más destacados en el partido de ida, los volantes, Jimmy Congo y aquí está la otra novedad, vuelve entonces Enrique Camargo después de unas dolencias que tuvo, una operación que tuvo y demás, ya está entonces completamente recuperado y vuelve a la alineación titular en cambio de Carlos Robles que lo fue en el partido de ida ya por izquierda estaría entonces Kevin Velasco regresando como extremo, como atacante, ya no como lateral por el otro costado estaría Johnny González, en el medio Teófilo Gutiérrez y en punta Angelo Rodríguez así estaría formando entonces el Deportivo Cali, ya estamos observando las imágenes del Deportivo Cali saliendo del bus e ingresando ya al hotel donde mañana hará entonces entrenamiento el Deportivo Cali en horas de la tarde y vamos a ver si podremos estar pendientes o no en ese compromiso en horas de la tarde y vamos a ver si podremos estar pendientes de nada en horas de luke lost y está en horas de la tarde, a partir de 40 minutos con el La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo